Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal para los que seáis nuevos o la primera vez que os paséis por aquí Yo soy Raquel y esto es RackBC Hoy no está Lilo, pero bueno luego le llamaré y así nos despedimos juntos porque si no siempre me echar la bronca En el vídeo de hoy os traigo este maquillaje que veis aquí, desde el inicio hasta el final Lo subí hace poquito a Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí para que me sigáis Y muchísimas de vosotras me preguntasteis que como lo había hecho y que lo reproducieran, así que aquí lo tenéis Bueno pues espero que disfrutes del vídeo, dejadme en comentarios las dudas que tengáis y vamos allá Bueno pues aquí tenéis mi carita, ya la tengo hidratada, me he echado el primer también de MAC, el Strip Cream Y voy a utilizar estos dos bases de maquillaje que yo tengo mi mezclita hecha ya Una es como sabéis la Double Wear de Stee Lauder y la otra es Studio Fix de MAC Extiendo bien con la Beauty Blender Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este corrector también de MAC, que ya sabéis que es uno de mis favoritos Y extiendo justo debajo de los ojos, en las ojeras, en formita un poco de triángulo y con la Beauty Blender lo difumino bien Justamente así a pequeños toquecitos para que vaya quedando todo bien integrado Y también si tenéis alguna marquita como es mi caso, utilizo un poquito de corrector para disimularlas A continuación fijo todo el maquillaje y el corrector con estos polvos sueltos también de MAC Con una brochita muy muy suave Y ahora con esta brochita del Primark y los polvos de Huda lo que marco es un poco el contorno Donde se hunde el hueso y también en las sienes y difuminamos bien en la mandíbula también un poquito Lo dejo marcado y ahora con esta brochita más finita todavía lo que hago es contornear bien la nariz para que sea un poquito más fina Dos líneas así paralelas a la nariz y un poquito así en la puntita hacen que la nariz se vea más estrecha Y ahora con estos polvos de Too Faced, los Chocolate, lo que hago es integrarlos junto a los Hula Y difuminar bien todo juntito para que dé un aspecto de calidez y de tocada por el sol Y ahora ya pasamos a las cejas Lo primero que hago como siempre es peinarlas bien hacia arriba con un gupillón Y con esta pomada de NYX que es mi favorita también Y esta brochita que os he enseñado de Kat Von D Lo que hago es coger un poquito, quitar el exceso en la tapa y empezar a trazar primero pequeñas líneas Y luego voy difuminando pelito por pelito ¿Veis que diferencia? Queda en una de otra Hago lo mismo en la otra ceja Y se trata de eso, de ir rellenando hasta que no queden huequitos Y para terminar las cejas lo que voy a utilizar es el setter este de Benefit Que a mí también me gusta mucho, que las peina y las deja como más fijadas A continuación vamos a utilizar esta sombra de Huda Que son sombras líquidas que se trabajan muy bien Pero hay que ser rápido porque cuando se secan quedan fijas Y yo la voy a utilizar como una prebase para todo lo que es el maquillaje de los ojos Para empezar con los ojos voy a utilizar esta paleta de NYX Que es muy básica Después voy a utilizar esta de MAC Que es preciosísima Y por último esta de NARS No hace falta que tengáis estas paletas pero si tonos muy similares Con la primera de NYX como tiene unos tonos muy neutros Lo que voy a hacer son las transiciones Que son básicas para cualquier maquillaje de ojos Para que no se vean cortes Y como veis lo que hago es marcar un poco la profundidad del ojo Y en la esquinita también un poco más oscuro para darle mayor profundidad Ahora ya si que cojo la de MAC Y con esta sombrita que es un poco así lila Lo que hago es marcar bien el extremo exterior del ojo En una forma como de V Y voy dando intensidad Con una brochita limpia lo que hago es difuminar los bordes Para que no se vean cortes así muy raros Ahora voy a coger esta sombrita metálica color plateado Y voy a maquillar el extremo que me falta del ojo ¿Veis que bonito queda? Queda preciosísima esta sombra Y hago lo mismo Difumino bien e integro bien Con este lápiz de Zoeva Que os dejaré abajo el número y todo en la cajita de información Que es un tono así también lila Lo que hago es marcar la línea de abajo del ojo Bien marcadita y luego con la sombra misma color berenjena Le doy un poquito de profundidad con una brochita en forma de lápiz Ahora con esta sombrita aún más blanca y más metálica Lo que hago es marcar el extremo interno del ojo Porque eso hace que le deis una mirada diferente al ojo Y por último con el dedo cojo las sombritas glitter de NARS Que son una preciosidad Y aplico para que aún se vea más metalizado de encima de las sombras Me realizo el eyeliner con mi favoritísimo Kat Von D Es el que mejor me funciona Ya sabéis que lo adoro Y lo hago bien a ras de pestañas Si queréis hacer rabillo se lo hacéis Y utilizo esta máscara de pestañas La Bat Gal de Benefit Que últimamente está siendo de mis favoritas Y deja unas pestañas increíbles Otra de mis descubrimientos es este Top Coat de Kiko Que vamos os tengo que hacer un vídeo aparte porque es increíble Y ahora continúo con el rostro Y con este colorete de MAC Extra Dimension Abajo os dejaré el nombre Doy un poquito de color a las mejillas Con esta brochita de Real Techniques Que también me está gustando mucho Y ahora utilizaré este iluminador de Charlotte Tilbury Que también me está gustando muchísimo Aplico con el aplicador y difumino con los dedos Para mí es la mejor manera de integrar bien el iluminador con los dedos Y ahora encima aplico este otro iluminador de Fenty Para que así dure un poquito más Vuelvo a integrar todo bien con la Beauty Blender Para que no queden cortes Y quede todo muchísimo mejor integrado en el rostro Y por último pasamos a los labios Con este perfilador de Kiko El 313 Delineo bien todo lo que es los labios Relleno un poquito Y voy a utilizar este labial de NYX Es el Liquid Sweat Pero con acabado metálico Que es preciosísimo Pues este sería el resultado Ahora si queréis lo podéis fijar todo con un fijador Yo utilizo el de Urban que me encanta Bueno pues espero que os haya gustado Si es así por favor darme un like muy grande Para que yo lo sepa Tenéis en la cajita de información Todos los productos que he ido utilizando Pensad que si no tenéis estas paletas O sea coger colores que sean similares Y podéis conseguir un look igual Dejarme en comentarios si tenéis cualquier duda Suscribiros al canal si no estáis suscritos aún Y ya viene el hilo y nos despedimos Ya está aquí el pocholito Que hoy al no tener cama Pues está un poco también desubicadito Si guapo Bueno pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo Os mandamos un beso Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!